Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy volvemos con King Nighthub Venimos a seguir buscando esa derrota contra Sir Drakeson que ya en el anterior episodio El cual he visto que habéis apoyado y demás, pues no pudimos llegar, a ver si en el día de hoy podemos llegar He subido fuera de cámara bastante los niveles de nuestro héroe, ¿vale? Lo he subido bastante del nivel de lo que viene siendo la armadura, ¿vale? Esto me sale aquí otra vez y ya lo he visto antes el vídeo, pero bueno, parece que es tonto, pero bueno, el caso ¡Ojo! ¿Tú qué? ¡Esto qué es lo que es! ¡Una araña! Bestia Nivel de bestia Hostias Nivel 3, ¿eh? Cuidado Nivel 3 Vale, vamos a combatir y vamos a ver Puede ser que se nos complique Vamos a cambiar a este porque este no me conviene ahora mismo y voy a poner al de la maza Ahora sí, vale Ahora está mejor, ¿veis? Ahora está mejor lo que os dije en el anterior episodio que me dijeron en los comentarios Cuanto más verde esté, mejor recomendado Así que vamos al combate Bien, ya estamos aquí en el manzanar ¡Ojo en el manzanares! ¡Ojo que estamos en el manzanares! Me voy a cargar primero al jabalí, ¿vale? ¡Pum! ¡Pau manigue! ¡Pau manigue! ¡Pau manigue! Ahí está el combo que tenemos que hacer siempre Ya sabéis, podemos alternar Ahora mirad, me quita muchísimo menos porque me he subido el poder de la armadura Y... Digo de una hostia se lo carga, pero no Vale, turno del enemigo ¡Perfecto! Toma Toma Y toma Ahí está, ¡perfecto! 1 de 3 completado Nada, muy sencillo Molto, molto fácil Lobo Jabalí No, lobo y oso Oso, oso Pegamos del tirón Toma 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 Y... El mar Aplastamiento Qué poco le ha quitado el oso Y yo, es que el oso De verdad El oso es una pasada, ¿eh? Lo que aguanta Quita más El lobo Vamos a cargar una lena No es este mismo, ¿no? Toma Y ahora el lobo ¡Pum! Vale, vale Perfecto Perfecto Es que este me quita 20 Comparado con el... Con el lobo que me quitaba 30 y pico Creo que era Fuera Cao técnico Perfecto Viene la última horda, chicos Viene la araña Primera vez que me enfrento a una araña Que no sé cómo funciona Sinceramente os lo digo Pero me la voy a cargar ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Cómo aguanta? Trae, ¿eh? ¿Cómo aguanta la araña? De los huevos Vale Pues voy a por ti Pero vamos del tirón ¿Vale? ¡Haya! ¡Haya! Vale, la araña me golpea Me quedo sin escudo, creo Usamos a Gring Ahí está, perfecto Debilitamos a la araña Perfecto Y de un golpe Lo debilitamos Y todavía me sobraba un golpe Una acción Así que chicos Hemos completado la misión ¡Perfecto! Bien, sencillo y fácil El maestro de caza Vale, perfecto Perfecto Me dan de todo Ok, baby Ok Vale, al final del vídeo Vale, abriremos un cofre El cual tengo por ahí Que me acabo de recoger ¿Vale? ¡Ah! Veo que has conseguido Con un núcleo de guantelete Pues no lo sé La verdad Sirven para desbloquear Habilidades fantásticas De tu guantelete Te lo mostraré Vamos allá Héroe Guantelete Le había dado ya Fuera de cámara Pero Amigo mío Aquí Excelente Recuerda siempre Que puedes usar Los núcleos de guantelete Para aumentar tu poder Ostras ¿Y cuántos hay? ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale, vale Perfecto Perfecto Pues ahora sí, chicos Continuamos ¿Veis? Tengo aquí la tesorería Tengo un cofre esperando Pero lo abriremos Al final De este Magnífico vídeo Podemos ir aquí A lo de la caza O podemos Continuar la historia Voy a ir A lo de la caza Y después continuamos ¿Vale? Porque me dan Esquirlas de héroe De una Que no tengo Creo Así que Mejor conseguirla Tenerla ya Y no hay problema Nada Vamos bien Vamos bien Con los que vamos No preocupéis Bien, chicos Ya estamos Espesura de Baren Perfecto Me encantan los nombres Las vistas del juego De verdad El juego es Una pasada Una auténtica Gozada Es hue putita Vamos ahí Vamos ahí Perfecto Golpe crítico Le rompemos el escudo Ahí está Perfectísimo No me han tocado Apenas el escudo No me han hecho Nada Así que Perfecto Voy de cabeza Por el lobo Chicos Voy de cabeza A por el lobo Ahí está Caotécnico Hola Vale Perfecto Solamente queda El oso Que me quita 20 de vida No es lo mismo Que el otro Vale El mar Aplastamiento Y le golpeamos Quiero subir el puño A ver cuál es Si ha cambiado La animación O algo Vale Respecto a A la que teníamos Antes Vale Perfecto Cadena definitiva Dos de tres Y solamente queda Una La araña Y el grandullón Este Vale Perfecto Voy a ir a por El grandullón Vale 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 Le rompemos El escudo Me parece Perfecto 38 Perdón Y 13 Seguimos golpeando Al grandullón Vale Última tanda Última tanda Chicos Me golpea la araña Nada Estoy a mitad De escudo Caotécnico Perfecto No lo voy a No lo voy a matar Evidentemente Vale Me queda un golpe Dios La hemos congelado Que guapo Tío Lo voy a usar A ver si ha cambiado Algo Elige un héroe El Grim Mismamente Es una auténtica Pasada Tío El juego De verdad Me parece Espectacular El que haya hecho Mirad Yo cuando salió El juego Que iba A salir Aquí Porque ya había salido En latinoamérica Creo que era En otros sitios Del mundo Pero aquí en España No había salido todavía Entonces Me apunté Para que me avisara Cuando saliera Y creo que es lo mejor Que he hecho En mi puta vida De verdad En mi puta puta vida De verdad Recogemos recompensas Ahí lo tenemos Recogemos Los 42 de oro Que nos vienen muy bien Lo sabéis Me dan ¿Qué más? Esquirla de Rosaline Ojo con Rosaline Ahí me dan 9 de 50 Bueno no está mal Y trozos De volcanita Perfecto Porque la volcanita Sirve para Si no recuerdo mal El arma Creo que era Hostias Hostias Que me han regalado Un cofre Chicos Trozo de volcanita Y el cofre Aquí está Enviarlo A la tesorería Pues chicos Ahora en vez de uno Tenemos dos Novedad Historia adicional Tienes que prepararte ¿Para qué? Ay ¿Para qué Sutito? ¿Historia adicional? Vale Voy a ver cuánto llevamos ¿Vale? Un segundito Vale Lo tenemos perfecto Tenemos todavía Un poquito De margen Hostia En el siguiente episodio Chicos Si que nos enfrentamos A Sir Draxon ¿Vale? Voy a hacer este Y lo dejamos por aquí ¿Vale? Pero en el próximo episodio Si que nos vamos a enfrentar A Sir Draxon Y va a ser una auténtica pasada Ya lo veréis Vamos a cambiar Al Perdón Me he equivocado Vamos a cambiarlo ¿Vale? Y voy a probar Pues A este mismo Porque como no me era eficaz Ninguno de los dos Consejos Vamos a ver los consejos ¿Se encuentran por debajo? Vale 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 Se encuentran por debajo De nivel Así que No es recomendable Pues Usemos A este Y no hay problema ¿Vale? Vamos allá Chicos Vale chicos Ya estamos Paso de Baren Asteran Perfecto Vamos allá Tenemos ganas de combatir Y vamos a ver Vamos a cargar un arcanijo este Perfecto Perfecto Y perfecto Casi le partimos el escudo De un golpe Es que Es una bestialidad Mi personaje es una bestialidad Cautécnico A chuparla Venga Y me quedaba Un golpe Me quedaba un golpe Para darle Vale Da igual por el que empiece Son los mismos ¿Vale? Vamos Vamos ahí Perfecto Mucho más De la mitad de vida Le hemos quitado Vale Sí señor Sí señor Sí señor Mira la hostia Ahí está Perfecto Dos golpes más Creo Y creo que Que muere Y tanto que sí Y tanto que sí Dios mío Ahora sí Horda final Un arquero Tenemos por allí atrás Que el arquero Sí que me golpea A la vida directamente Vale Perfecto El arquero me golpea A mi vida Eso sí Tenerlo en cuenta Tener en cuenta Que los arqueros Ahí está Lo veis A mi vida directamente Pero vamos con green Caotécnico Perfecto Y tú por aquí Porque el movimiento Fuerte lo voy a usar Cuando debilite Al parguel a este Vale Vale Perfectísimo Me va a golpear Me va a quitar vida A los otros dos Pero no me preocupa Vale Tengo toda la vida entera Como quien dice Y ahí Perfectísimo Elige un héroe Voy a coger a el mar Ya hemos visto a green Muchas veces El martillo De thor Ahí está Porque golpea A los dos Me encanta Y caotécnico Ahora sí Sí señor Sobre la lona Cae Sobre la lona Como hace mi personaje Ahí está Victoria María Victoria Vale Tenemos Creo para mejorar El guantelete Ojo Conquistado ¿Esto qué es ahora? Eh Guantelete Guantelete Misiones ¿Esto qué es? Historia adicional Tienes que prepararte Ojo Sube un arma Al nivel 4 Ojo Eh ¿Dónde están mis armas? Bueno El guantelete Lo puedo subir Es verdad Es lo que iba a decir Ahora mismo Que lo podía subir Creo Vale Podemos Subirlo Efectivamente No te puedes permitir Este objeto O ¿Por qué? Ay ¿Por qué? Ah Tengo uno Vale Necesito dos Ok Hostia Qué guapos Los guanteletes Que hay Qué guapos Los guanteletes Que hay Pues chicos Ahora sí Lo vamos a dejar Por aquí El vídeo Ah no 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 Perdón 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 Los cofres Los cofres Que se me olvidaba Toca para seleccionar Abrimos Este cofrecito De oro A ver Qué es lo que nos Depara Ya sabéis Que me gusta Dejar la animación La cinemática Porque Es una pollada De verdad Es una auténtica locura Vamos a ver Qué es lo que nos toca Elixir De heroísimo Pues muy bien Muchas gracias Muchas Muchas gracias Ahí está Nuestro querido caballero Vamos a abrir El super cofre Este De las gemas Creo que se llama algo así No me acuerdo Y vamos a ver Qué es lo que tiene Dime que tiene un héroe Por favor Ojo Recogemos Un hacha Perfecto Perfecto Y nada chicos Ahora sí Lo vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que por supuesto Dejéis un grandísimo like Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente episodio De Kineight Hood Un saludo chicos Mil gracias Y adiós Y adiós